Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo, solo conmigo Báilame, y ya con esa boca Bésame, y ya con ese cuerpo Arrópame Con tus manos siénteme Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi llanta se mueve Mi música los tiene fuertes bailando Y se baila así Música 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 Música